¡Suscríbete! ¡Chicos, escúñense! ¡Puedo escapar! ¡Rápido! Necesitamos escalar de esto Escalando la valla ¡No, no, 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 no. ¡Entre! Medidas de seguridad destruidas ¿Qué hacen ustedes aquí? Oye, hay unos monstruos ¿Qué no nos ves oyendo? Monstruos Yo estoy seguro que eso no es tu imaginación ¿Por qué no me ayudas a encontrar la luz de emergencia? En cada parque temática tiene una Ya, ya, nadie se dará cuenta Esto va a ser divertido Chicos, salieron los monstruos Tenemos que escapar de aquí ¡F Contraxión! ¡Oh, no veí! ¡Ay, viene! ¡Más latino molte! ¡Ay no, deje en mi amigo! No quiero ni loدي ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.